Muy buenas tardes, en primer lugar para agradecer la generosa invitación del libro de Trujillo. Les confieso que justamente cuando se nos invitó y dentro del marco del homenaje a Enrique Brástegui, justamente teníamos un texto que hacía poco habíamos adquirido de él y que desafortunadamente no pudo concretarse el anhelo de que éste fuese autobiografiado por él, por su lastimosa pérdida, muy temprana partida, a quien conocimos en 1985 en la Universidad Nacional de San Marcos, en un recital que se organizó, que fue denominado el primer Congreso Nacional de Poetas en plena, digamos, convulsión social. Y me dije, como una suerte de homenaje y de reconocimiento, antes que leer algunos poemas míos, quería leer muy puntualmente algunos datos que están en la solapa de este libro que se llama El análisis de la poesía de Enrique Brástegui, que escribe muchísimo, y que quiero compartir previamente, antes de leer algunos poemas míos, justo estos datos del poeta. Enrique Brástegui, nacido en Lima el 24 de abril de 1950, es uno de los más importantes poetas de Occidente. Estudió Economía, Administración y Contabilidad en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. y en 1976 obtuvo la prestigiosa beca Genfengen, que le permitió viajar a Europa, donde radicaría durante algunos años dedicado a la escritura de un libro capital, esplendor. Tetralogía conformada por Monte de Gose, o libro del pecado, Taki o Koi, o libro de redención, Angelus Novus, o libro de la virtud, y Albus, o libro de la Gnosis. Estudió también Sociología de la Literatura en la Ecole des Hautes Estudios de Sciences Sociales en París, y actualmente pertenece al Comité de Redacción de la revista Realidad Aparte de Nueva York, al lado de Anne Walden, Lou Reed y Pierre Gingford. Durante su estadía en París, fue elegido para representar a América Latina en el homenaje mundial que se tributó al poeta bitnick norteamericano Alan Gisbert, y ofreció un recital danzado de sus poemas en el King's College de la Universe of London. Nutrido del espíritu renacentista, sus poemas contienen todas las disciplinas del saber humano, y él los propone como la imagen anhelada de su país. Siguiendo el consejo de Esra Pond, ha compuesto también una ópera New and Games titulada Andrómeda, que se escenificó por primera vez en el bar de la noche de Lima, con la interpretación del trovador José Ramos. Al mismo tiempo, ha revolucionado y fundado la matemática del siglo XXI con su libro de filosofía y matemáticas El modelo del teorema, que propugna el método de investigación de la producción, de la producción, al mismo tiempo que ha publicado Apología pro totalidad, ensayo sobre Stephen Hawking, donde enriquece el álgebra lo mismo que la lógica simbólica y propone una estructura matemática del universo. Asimismo, ha publicado El motor del deseo, que constituye un fascinante análisis sobre la economía del lenguaje y del concepto deseo considerado como voluntad de poderío. Alejado de toda polémica y situado lejos de la historia, Enrique Berastegui ha fundado también la disciplina de la ciencia sofía, que permite unir saber y ciencia. Actualmente, Enrique Berastegui dedica su tiempo a la orden hermética social para la liberación de las rosas. Este era Enrique Berastegui y solamente para terminar esta lectura, en la primera parte de este libro, cuyo título, en esta primera sección, que es Poema, Poesía y Poeta, él decía lo siguiente. Yo quiero que tomen ustedes esta reunión como una misa propiciatoria en defensa de la poesía, en defensa del arte poético. Quiero que cada uno de ustedes tomen conciencia de eso, de la importancia que tiene la poesía ahora, antes y mañana. Un aplauso, creo, para Enrique Berastegui. Bien, y en segundo lugar, yo voy a leer algunos textos que corresponden a algún trabajo que en algún momento escribimos y que mereció algún reconocimiento. El primer texto pertenece a un libro que se llama Verso del Caminante y que fue premiado en la ciudad de Gomachubo por el Premio Nacional de Poesía. Dos o tres poemas de este libro. El primero se llama Fito Boema. Aunque mi casa no tenga jardín, amo las plantas, y por eso siembro geranios y rosas en estos surcos blancos mientras mis dedos dibujan tímidos versos germinales con la inocente fascinación de un niño. Pero sucede que se me acaba la tinta o que el papel ya está repleto con raíces de hierbas secas. Entonces presiento la muerte en forma de vacío despiadado cuando palabras inexactas resecas se me atascan en los dedos y nadie acude a darme urgentemente una hoja, un lápiz o siquiera un pedazo de piel tibia y algunas lágrimas con que escribir mi último estertor de viejo e impotente eucalipto. Amo las plantas y su concordante verdor con mis penas y deseos líquidos. Y por eso me estremezco en todo mi ramaje y en mi sabia más íntima cada vez que veo cómo bajo la interperie de un cinema clausurado o al costado de la iglesia madre unas hermanas o hijas mías son quemadas por el frío sin verso y sin papel sin una gota de ternura del reseco corazón de los transeúntes. Siguiente poema se titula Rutina difícilmente puedo regresar a casa con el mismo humor de la mañana en el camino a fuerza de bocinazos y de inmutables semáforos burlados he tenido una sobredosis de rabia como café espeso y sin azúcar y mi atestado corazón de pasajeros somnolientos y sudorosos se retuerce como un perro que ha recibido un puntapié en las costillas pero sé que aún no debo recibir la noche definitiva aunque haya ganas enormes de cerrar los ojos para siempre y a pesar que me falta algo menos de la mitad en mi cierto recorrido en casa todos han hecho planes que debo cumplir rigurosamente aunque no me lo digan sino con el cambio de talla de camisas y de zapatos y desde el fondo de las hebras de mi patética chompa de lana barata sé que no hay tiempo para la melancolía ni para mandar todo al diablo cuando hay bocas que esperan pan y besos al caer la tarde esa antesala al cierrapuertas absoluto de los ojos y los labios pero el duro cansancio aturde mis espaldas y mis rendidos párpados y es una vieja gorda que se duerme sobre mi hombro izquierdo en el destartalado microbús de la ruta de la vida y del libro épica de los comunes y celebración y celebración de la poesía voy a leer también unos tres poemas en todo caso luego se ve en el paso los amigos que me están acompañando y si hay tiempo después leería otro texto he aquí en el canto primero he aquí que soy el que soy quizás el inmigrante homero que cada que canta la gesta del gesto heroico de sobrevivir cotidianamente camuflado tras estas armaduras maile en China de un Aquiles cansado que a veces sueño en mi extravío y al cual también visto sobriamente gracias a las ofertas de la mar soy un obstinado y un daño bardo que con un sorbo de cañazo corta las violentas mañanas invernales de esta línea enferma indigesta de tantos pedazos de fierro y neumáticos y reciclables rendirse sería una buena opción excepto por la música de Jan y Enigma que me gustan tanto como leer un buen libro de poemas este siglo XXI no es apto para los románticos e inexplicablemente siempre termino rendido ante una mujer hermosa una sonrisa bella es lo mismo que una victoria y hay una persistente fuerza que se mantiene en el torrente de mi sangre porque en cada hombre hay un llamado profundo de mi primitivo estilo que sería de mí sin el ton y son de mis viejos cánticos épicos ancestrales nacidos y retumbando en las cordilleras más lejanas y profundas mi cuerpo envejece solo por fuera cabe aclarar allí donde yacen aún tibios y dormidos los sagrados restos de misero estelúricos a quienes quiero parecerlo por inexplicables motivos allí en el lugar de los ojos de agua y de la tierra pródiga donde habitan rayos truenos y criaturas homorfas que danzan bajo la luna allí en esa morada de aves de plumajes multicolores que se sirven para decorar los trajes que visten las mujeres de Kun Tixi Viracocha creador de todo cuanto existe y ha existido desde siempre de Pachacamac que acaso baja a disfrazarse de ambulante cada vez que puede para solidarizarse con los pobres de Incarrí que prepara su segunda avenida en algunos sindicatos y va a servirse un suculento combinado detrás del Congreso de la República para oír in situ la sarta de mentiras que pululan con toda despachatez por las avenidas colindantes a las leyes de Kun a quien han terminado por llamar niño costero a sus fuerzas descomunales que recién empiezan a despertar de su entendible indignación de ese anónimo viejo apu ebrio que conocí en una fiesta patronal de la Virgen de la Candelaria y que ahora siento que me mira silencioso desde el fondo de su cólera pétrea y en todo caso para terminar y luego si estuviera tiempo leeríamos otro hay tiempo bien gracias el canto duodécimo de este libro épica de los comunes y luego retorno a un último gracias el canto duodécimo soy el que soy el que he sido a pesar de todas las tormentas cotidianas y unas barcas mías hundidas en mares agitados a pesar de algunas rupturas innombrables de fe he transitado caminos intrincados trámites absurdos y confieso haber llorado a medianoche solo repasando la estrategia fracasada el vano afán contra oráculos sueños quebrados soy yo he sido escribo escribo una bitácora perdida y siempre estoy volviendo ya casi sin aliento pero por fortuna tengo tus manos y esa sonrisa tuya me revives con el rozar de tus mejillas unos besos siempre ha sido una música suave en medio de todas las catástrofes has curado mis heridas con palabras con esas lágrimas tuyas y esos besos tuyos de ancestrales poderes sobrevivientes a pesar de la rabia el llanto enmudecido el sabor amargo las felonías y el pesar asiago en mi mente del derrotero hacia la nada continúo soy el que soy el que he sido con unos trofeos de guerra cicatrices profundas culpas si no tienes marcas en la vida no has vivido es difícil hallar un sentido a todo esto insisto por frío largo tiempo cada noche vuelvo más rendido que nunca y hay dolor angustia hasta en el café y en el pan sin corazón y una sola pregunta rondando rondando cada vez cerca oscura y un solo dolor extendido en todos los extremos inferiores hay saberes hay estos mares desconocidos donde casi a diario he naufragado tratando de salvarme internamente alentando estas huestes mías que apenas conozco ya en el ocaso en estas arrugas y pecas de mis manos huesudas y en esta mirada extraviada que veo nostálgico en el espejo pero soy el mismo de siempre yo mismo el que habita entre los hombres y las piedras verticales fingiendo sus mismos modales sus mismos vicios deseos posturas incluso sus renuncias y sus miedos soy quizás orfeo dictando clases de gramática a unos semidioses que prefieren hamburguesas tengo ganas de llorar cuando cierro un libro y siento el corazón hecho una papilla enlatada pero hay un sabor salvable todavía soy el que escribe unos versos tratando de encontrarse cuando todos callan y huyen de la vida y para terminar el canto cuarto del libro también épica de los comunes soy el que soy el guerrero que no ama ningún deporte sino el botín de cada guerra que otro destino podrían haberme deparado los dioses que me engendraron si ellos mismos me concibieron en los campos minados entre el fuego cruzado de lanzas filudas de noticias policiales y de mentiras solemnes arrojadas desde todas partes sin embargo a diario busco burlar a los oráculos intento corregir estrategias fracasadas cóleras sin sentidos fieros arrebatos invoco en una silenciosa oración a todos los dioses que recuerdo dadme el mejor viento para mis velas dadme inteligencia para descubrir a los cuervos las serpientes dadme fortaleza para resistir y vencer a quienes combato dadme fe para sortear los embates de las deudas atrasadas desde el fondo de mi conciencia aturbida por fútiles convencionalidades me asalta una verdad confusa el saber que existo sin saber por qué realmente el saber que soy tan solo la mitad de lo que predico a elevada voz que soy un misterio todavía a pesar de los años aunque también varias veces he deseado a mujeres de anchas caderas de pechos jugosos y de labios nubiles como si todo fuese a acabar mañana confieso que amo y he amado siempre a una sola criatura sin atavíos ni el verbo elevado tirado sobre una cama pero al margen de eso sigo sin conocerme cabalmente esta es la tragedia del hombre en este siglo y por eso me valgo de la fantasía oh fantasía para con tu forma amor darle realidad nada al sueño pero el campo de batalla otra vez el campo de batalla he reconocido de nuevo al abrir los ojos pesadamente y tras el súbito despertar y el levantarse en el minuto exacto hago los holocaustos acostumbrados por eso pulo las armas mías e intento reconstruirme épicamente cada nueva salida del sol de lunes entonces convocado por una especie de obligatorio cumplimiento de una promesa automatizada me proclamo interiormente un libreto extraño en su monotonía y sin ambagues retomo de memoria los hechos desacralizados la rauda solemnidad de los buenos días soñolientos la ejecución frenética de un ritual culinario contra el tiempo el frilo de la navaja la ducha el desodorante el cepillar de dientes la elección atolondrada de la indumentaria el camuflaje la apariencia beber el claro café deglutir un pan un beber con mantequilla las armas diarias los papeles la alocada estrategia repasada en un segundo en el umbral de la puerta y del día mismo las llaves el beso y el adiós tiernos aunque breves esas infalibles armaduras para tener suerte en la batalla contra inimaginables huestes y naves enemigas en pleno apogeo del reggaetón los reality show y los astronómicos suendos de las estrellas de fútbol la vida vale menos que tomar un taxi desconocido y a comenzar la lucha los desafíos el sobrevivir sobrevivir nuevamente lejos del hogar y de mi cita venerada mi propia mujer amada sé que debo confiar en una estrella forjada con mis manos y con el firme deseo de ya no ser más la carne de cañón acostumbrada muchas gracias buenas tardes con todos. En realidad para mí ahora es un privilegio haber sido invitado a este recital con los organizadores de la feria. Un agradecimiento muy especial a Rosita Benítez, a sus amigos y doblemente honrado con la presencia de un poeta que yo he descubierto hace poco, es verdad, que es el poeta que está frente a mí, Juan Villacorta, cuya palabra creo que empieza a ser desde ya hace varios momentos una palabra fundamental de la poesía de mi Arteña y peruana y yo diría hispanoamericana y universal. Es un poeta que ha elevado muy alta su voz, muy alto su voz. Es un poeta creo que al que los libertarios, los turquianos, el público que está aquí presente tiene que dar un fuerte aplauso. Bueno, yo en realidad viví en Lima en el mismo año, en la misma época, nacimos juntos con Enrique Berásti. Yo formaba parte del grupo Primero de Mayo y él formaba parte del grupo Horacero y nos reuníamos en el Palermo, ellos en una sección del Palermo y nosotros en un lugar, en un pequeño rincón de la entrada. De manera que en esa época, tanto los del Grupo Primero de Mayo como lo del Grupo Horacero, éramos pues contrarios literariamente, pero aún así logré tener un mínimo de amistad con Enrique, con quien siempre me confundía por mi aspecto, por mi apariencia. Y les cuento que un día, los dos juntos pasamos por la mesa del poeta Juan Gonzalo Roce y decidimos hacerle una broma. Y le dijimos, y dijimos, Enrique, vamos a decirle a Juan Gonzalo que está borracho, que somos gemelos. Y entonces fuimos y le dijimos, Juan Gonzalo, venimos a saludarte, somos gemelos. Juan Gonzalo nos quedó mirando con sus ojos ya ebrios y nos dijo gemelos, los cuatro. Y que Juan Gonzalo estaba viendo doble porque siempre veía doble gracias al alcohol. No tengo nada más que decirle que Enrique Verástegui ha sido, es y seguirá siendo, creo, uno de los fundadores de la poesía moderna en el Perú. Su libro de los extramuros del mundo y los otros libros que ha mencionado Juan Vía Corta, creo que también ya son ejes fundamentales de toda esta época que arranca con el siglo XX a partir de los años 60. para mí, un homenaje sentido por la muerte de este hermano mío, Enrique Verástegui. Me llamaron, me llamó Luis Eduardo García para decirle, vas a leer poemas con Enrique Verástegui. Y me llamó Víctor Escalante, amigo común, y me dijo, Enrique está muy contento de poder leer en la fe de su hijo Poemas contigo. Y a los dos días me llamaron y me dijeron que Enrique había muerto. Fue muy doloroso y yo creo que se ha creado un enorme vacío en la poesía del Perú y de América Latina. Voy a leer el poema mío, el homenaje a Enrique Verástegui. Esto que voy a leer es una especie de presentación que hago ante ustedes. Ya no son estos los tiempos de mi estancia en la tierra, los que estuvieron poblados por altas montañas, bosques en llamas y seres encendidos cuyas innumerables manos abrían los roquedales de la sombra al acoso del alba. En esa tierra canté, de acuerdo a los códigos de mi tiempo, pronuncié el verbo de los desesperados y anuncié el advenimiento de la dicha. Por entre sus árboles anduve a la vena de Nacín Gilmé, Blas de Otero, Juan Gonzalo Roce, Vallejo, Atila Yosef y tantos otros. Era el tiempo del canto rebelde, hora de la poesía que es limo y relámpago, fragor, encantamiento, toro y sendal que baja de las alturas hacia el mar. Tiempo en que hasta el amor se parecía a las piedras, los pájaros eran llamaradas y el viento la mía, las llagas de los desheredados. Esa fue la temperatura y vibración de mis primeros versos. Tenían fiebre de síngaro, sabor a las calles de Madrid en 1937. Aromas de Góngora y de Lope. Nunca he renegado de ellos, pues con ellos se agrandó mi voz, se templó mi canto y supe que algo sutil y tembloroso al otro lado de sus palabras me esperaba. Fueron y son mis versos amados, los llevo siempre conmigo para que me recuerden mis obligaciones de pájaro terrestre, mi estirpe de pescador, de albañil, de zapatero. Sin embargo, la poesía es de curso que ocurre en la médula de la carne y la emoción. Por eso mis poemas de ahora simulan la antonimia de los que escribí en mi primera juventud. Pero esto, como bien saben los brujos mayores, es solo un espejismo, un juego de manos sobre un sombrero de copa, pues el amor no se mira en los espejos, no los busca ni se detiene en ellos. Viene del hombre y en todas sus esferas es el mismo, irreductible, y los versos de ahora son la metáfora de los primeros. Una paloma sobre un número, una rosa sobre el filo de una navaja, el ativo de un corazón en lo hondo de mi tierra. Nos atraviesa de extremo a extremo el viento del amor, pero no el del amor plácido y solar, sino más bien el viento del amor atormentado, el de ese amor que baja y sube por nuestros huesos como una flor con espinas, o ese que dijo les ama, el del rey ciego que ignora que ha sido destronado y muere cosido suavemente a su soledad nocturna. Este poema se llama El Saltamontes. Descontento Saltamontes, eso soy, no me gusta la hojarasca, el fango en el que salto siempre, no señor. Descontento Saltamontes, eso soy, me gustan los grandes árboles, las cejas, los campanarios y su rumor, me gusta mirar la tierra desde la altura del sol. No debí ser Saltamontes, no, debieron colgarme el canto la sala del ruiseñor. Descontento Saltamontes, sí señor, descontento Saltamontes, pero soy. Gracias. Este poema tiene un epígrafe de Washington Delgado que dice Pregunto por mi patria. El poema dice así ¿De qué tamaño, con qué rostro va mi patria? ¿Por qué mares conduce su rosa y amarguras? ¿Por qué tierras, por qué montes alza su amor herido o va con su bandada de pájaros azules? Yo pregunto, pregunto por mi patria. ¿Será ese mar que crece y me sepulta en sueños? ¿Será esa novia muerta que busca caracolas para guardar en ellas palabras, alaridos, rumores de fantasmas? ¿Será esa mano cruel que arroja en mi ventana cadáveres ardiendo? ¿Será ese hombre que afila sus cuchillos o aquel que ve caer la mustia tarde de su prisión primera? ¿O esta sal en mis ojos? ¿O estas ganas acaso de arrancarme la lengua y no hacer más preguntas ni balbucear poemas? Yo pregunto, pregunto por mi patria. Es duro pronunciar un nombre cierto, decirle pan al pan y al vino vino, cuando en la boca un túmulo de sangre nos acalla. Más duro si nos hinchan los párpados con héroes cuyos caballos beben de nuestro llanto inmenso y sus espadas brillan dejándonos sin sombra. Y mientras nos aturden sus largos apellidos, nosotros, los oscuros, felícanos enfermos, vamos de playa en playa buscando entre las piedras donde tender las plumas y abrevar el silencio. Yo pregunto, pregunto por mi patria, pregunto ¿dónde habitan sus relámpagos puros? ¿Dónde crece la torre de su esperanza? ¿Dónde guarda el diamante de sus días redentos? ¿Dónde esconde los ojos con que ha de ver mañana? Pregunto ¿en qué trinchera está el lanzón ardiendo de sus hombres futuros? ¿En qué alto campanario amontona con rabia su carbón de blasfemias? Pregunto por el aire de su risa, pregunto por el pan sobre sus mesas, pregunto en qué ribera las muchachas le lavarán las fúlgidas bandas de su dicha. Pregunto si los hijos de mis hijos tocarán su estatura verdadera. Yo pregunto, pregunto por mi patria, yo pregunto en mitad de las tinieblas. ¡Aplausos! 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 son peligrosos los pobres, son peligrosos los pobres, como el hambre los acosa, quieren comerse toda la tierra, y como la sed los mata, quieren beber ríos enteros, nubes, mares, y como tienen frío, sus dientes tiemblan con un temblor de nueve grados en la escala de Richter, si están cansados, duermen, duermen, de tal manera que su sueño los despierta en un paraíso imposible, pero real, cuando lloran, sus lágrimas son plomo, y sus quejas, un mitin de murmullos que acaban en turbión, son peligrosos los pobres, cuando señalan el pan que se les niega, su dedo índice se convierte en el callón de una pistola, cuando huelen el perfume de una rosa, aborrecen el olor de las usinas y el aceite, si miran a la luna, ya no quieren vivir en esta tierra, y si oyen las arengas del mar cuando amanece, se juntan, levantan barricadas, y cierran los caminos de la muerte. El mundo, así lo ven ellos, es un templo donde otra vez se ha puesto en alto el bellocino de oro, por eso se conjuran, y sus huesos violentan a las puertas clausuradas, son peligrosos los pobres, aun cuando los envistan ejércitos enteros, ellos se meterán por entre sus botas, por entre sus disparos, y no dejarán piedra sobre piedra, del nauseabundo templo. Y para ir terminando, les voy a leer unos poemas, un par de poemas, que se que veo en un recital, es mío. Este poema dice, Si yo tuviera dos remos y una barquilla ligera, me iría a donde no te viera nunca más, a los extremos de la mar. ¿Pero a dónde nos iremos? ¿A qué playa? ¿A qué ribera? ¿A qué puerto de Quimera? Sin que no nos encontremos. ¿Y es que te quiero olvidar? ¿Y es que te quiero olvidar? Lo digo a los cuatro vientos, a mí mismo me lo digo, mas me responde el barquero, no hay olvido marinero, el amor lo inventa el mar. Bueno, doy por terminado aquí, para darle paso a este otro gran poeta, a quien admiro yo mucho, Gustavo Benítez. Con ustedes, un fuerte aplauso para Gustavo. Agradezco a Rosa Benítez, gerente general de Cultura, que ha hecho posible estos cuatro últimos años la realización de estas importantísimas ferias internacionales de libro. En una de las últimas entrevistas que dio Enrique Berastigui, le preguntaban si recordaba algunos poemas escritos por él, y él decía que no, que ya los iba olvidando. Ese olvido, esa avalancha que acosa a todo ser humano, lo acosó también a Enrique Berastigui. Pero obviamente, el olvido tiene un contrincante formidable, que es el poema. El poema es la resistencia al olvido. El poema de Enrique, los poemas de Enrique, son esa resistencia ante los avasalladores tanques del olvido. Cada poeta quiere sobrevivir en sus poemas. Borges decía que de un libro tal vez quede un poema, y de un poema tal vez quede un verso. y de un verso tal vez quede una palabra. Casi la antipoesía o la poesía plena. No hay poesía definitiva en términos de temas, como decía Mao Zedong, que cien flores se abran y que cien escuelas compitan. en la época más tenebrosa de la represión política en el Perú, todos de un modo u otro que no estamos libres de manchas de sangre en nuestras manos, literal o simbólicamente hablando, sufrimos esos avatares. voy a leer algunos poemas de esos años. Estoy aquí 19 de julio aterrado sin ti no escucho tu voz roe en tu respiración escucha sangre miras ruidos estoy aquí soy un hombre acosado pero el tiempo pasa piensas en mí estarás conmigo el pueblo espera los niños las aves vuelan y digo en un susurro que crece en mí digo grito que vengan los espero los espero el sol desciende a donde moras siempre nueva panal de mis abejas insaciables el sol que no cesa levante el polvillo de mi memoria veo tu pueblo tus rosas tus montes azules el sol llega a mi patio el agua corre dulce por la pampa de mi infancia madre de aquellos bosques el árbol bueno el rodeo padre corre la lluvia en la grupa de mis cabellos sacude su granizo y cubre las muñecas del río los cristales de los zorros el vuelo de las yeguas en mi pasmo de campanas de hombres de dos pisos de colmenas de fantasmas de cadenas y está siempre nueva siempre mía piedra labrada por el dolor por el tiempo campesina que soñabas cultivar un huerto de hierbabuena y pastorear mi sonrisa entre las silvestres abejas de tus besos vengo de ti como de un largo viaje eres un país lejano que guardo bajo el níspero de mi huerto no te conocí en el hastío ni tu desmayo desfloró su sombra en mi jardín fuiste multitud de voces pero tu voz no pude distinguir hoy que agonizo en esta plenitud solar vengo de ti hacia mis raíces el dolor que me aportan los verdugos no se compara a esta fiesta de mi cadáver que baila en tu ternura vengo de ti para encontrarme solitario pero siempre azul en tu sonrisa que no cesa en mi barrio celebran tu hermosura y Santiago desgrana la lluvia de tus besos que ya no gozaré en estos tiempos de granadas y combates tarda en venir a este mundo hijo mío tú que tienes la luz dime la mía no lamentos acciones la consigna de la hora hay que darle la cara al sur al sol de gallos encantados y hombres de dos pisos cuando madre salía cien abejas me cuidaban barbudas cadenas se oían en el verde campanario en el fondo de la vega los potros se amaban luego los bulldozers esos duendes con negras chaquiras las vecinos con navidad con Hiroshima los reyes magos no lustraban mis zapatos la política divide a los hombres piensa hijo mío en tu mujer en tu hija en el futuro piensa corazón de madera te voy a mandar a hacer para que no sufra ni sienta lo que es dolor sin embargo queremos paz dijeron si vuelven habrá guerra la ley se aplicará sin privilegio dijeron si vuelven podrán sentarse con nosotros en palacio de pizarro si dicen buenos días a la bandera todos los domingos si dicen hermano al hermano mayor seríamos felices dijeron los felices soy responsable de estos no te pido que los apartes del mundo sino que los preserves del gobierno actual de sus delantales de plomo de la soldadura del mal líbranos de los cascos de Atila de los bigotes de Hitler de Ford y su cohorte del gobierno y sus caporales de Gamada Cruz entonces sin escuelas híbridas contemplaré tus ojos rosa tu dolor padre mi génesis cósmica madre mi saurio mi batracio mi ave mi mamífero mi mono mi antropoide mi homo sapiens ¿cómo está? aquel es un río le diré esta la hierba el árbol hijo el sol que nos alumbra las praderas el agua los caminos las uvas mira ahora conocerás la lluvia el granizo los filgueros el fuego la flecha para cazar el viento conocerás esta es la primera noche la primera lágrima el primo amanecer el último el único que verán tus ojos camarada que ya subes por las puestas de Santiago y para terminar un poema muy entrañable mío dialéctica pero abajo en el río está la mujer que amo lava mi camisa me dice ¿por qué nunca puedo lavar tus lágrimas? la veo tiene el gesto grave y dulce acaricio sus cabellos la sombra del níspero cae sobre su pequeña frente y pone cierto atardecer en sus mejillas ella siempre me espera porque sabe que siempre estoy lejos y que cuando la contemplo veo dibujada mi soledad en las líneas de sus manos o cuando me voy picoteo sus pupilas con mis cabellos ajados por el tedio pero ella sabe que lo amo y me ama y me espera sabe que volveré y que si me quedo no seré yo sino a otro a quien ame sabe que el único modo de tenerme es cuando he partido sin moverme de sus brazos allá abajo cabe el río está la mujer que amo ella nunca se mueve siempre firme es un puerto y una playa solitaria las olas de la madrugada aspiran su belleza ay pero ella no se mueve esa es su misión dice que ha pasado muchas vidas para llegar a esa quieta soledad poblada ella es así fuerte y paciente áspera y tierna siempre vuelvo y sé que siempre la hallaré esa mujer que lava sus cabellos en el río me ama dicen que el tiempo todo lo se escena seguramente pero no quiero pensar que haría si cuando vuelvo no la encuentro pero abajo en el río junto al mis pero lado a mi soledad la mujer que amo la contemplo recoge su cansancio y mira en lontananza no hubiera querido turbarla pero ella me ama un día las lágrimas de mi camisa caerán ella será feliz y ya no partire nos bañaremos en el río entre las algas y los puestos gracias aplausos 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 aplausos